Bueno, con humor, pero qué triste la Argentina de siempre. Recién vemos esos archivos y podemos buscar un montón más y es la clase política que tenemos, ¿no? Sí, definitivamente. Vos sabés que una de las cosas que muchas veces se levanta en distintos programas, fíjate que muchas veces se levantan, por ejemplo, los monólogos de Tato. Década del 60. Claro, qué genial, ¿no? Digamos, o sea, en realidad, si bien era genial, porque era maravilloso el trabajo que hacía, el problema es que eso estaba para ese momento y significa que nosotros vivimos tropezando con la misma piedra. La misma piedra en Argentina se llama populismo y en realidad, digamos, que Argentina la empieza a abrazar en 1916 con la llegada de Yrigoyen, digamos, que básicamente empieza a imprimir en la economía argentina ideas socialistas y Argentina empieza a perder lugares en el mundo y ser cada vez más pobre. Y Argentina repite sistemáticamente ese modelo y sistemáticamente se hunde. Cuando vos mirás las crisis argentinas, hay un trabajo genial de Osvaldo Meloni y Ana María Cerro y estudia todas las crisis de Argentina. Entonces vos tenés 25 crisis. ¿Sabés qué tienen en común las 25 crisis? Déficit fiscal. La diferencia es que en 12 el déficit fiscal es alto y en 13 es descaradamente alto. Es decir, entonces Argentina recurrentemente repite todas sus crisis. Y eso se manifiesta, por ejemplo, que te endeudás y después terminás en default y la historia de Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna. Argentina, digamos, recurre a la emisión monetaria, entonces tenés hiperinflación. Te hubimos dos hiperinflaciones. ¿Y el ajuste de los jubilados, mi ley? Mirá, en realidad el problema de los jubilados es más grande. O sea, arranca... Bueno, primero, el primer problema arranca con Perón. ¿No? Digamos, en Argentina, digamos, cuando se nacionalizan las cajas, se lo hace copiando el modelo de Bismarck, que era una estafa. Es decir, ¿por qué? Porque la expectativa de vida era 40 años y a vos te iban a pagar jubilaciones a los 65. Es decir, que se hizo con una forma premeditada de estafarte. Lo que sucede es que, afortunadamente y gracias a Dios, el progreso tecnológico aplicado a la medicina extendió la vida de los seres humanos y la calidad de vida. Entonces, ¿eso qué hizo? Que los sistemas previsionales quiebren. Entonces, los únicos que no quiebran, ¿cuáles son? Los que son de capitalización. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que Argentina tenía un sistema de capitalización, lo hizo con defectos, porque claramente hubo defectos en ese diseño, pero lo tenía. Es más, previo a volver a nacionalizarse, el señor Néstor Kirchner llamó, digamos, a los afiliados a optar. Y el 90% prefirió quedarse. ¿Y qué hizo al otro año con el genio de Vudú? A todos los que estaban en el sector privado nos metió de vuelta con las jubilaciones del Estado. ¿Sí? Digamos, con lo cual eso fue una tremenda estafa, por decirlo de alguna manera. Pero no solo eso, sino que además, después Cristina destrozó el sistema, dando jubilaciones a jubilados sin aportes. ¿Sí? Y no solo eso, sino que además, creó una fórmula monstruosa, ¿sí? Que terminó quebrando el sistema. El sistema previsional genera un déficit fiscal de tres puntos del PBI creciente en el tiempo. Es decir, es una reforma que vos sí o sí tenés que hacer. Pero esa reforma no es una reforma de primera generación, es una reforma de segunda generación. ¿Por qué? Porque vos en la reforma de primera generación tenés que generar reformas o hacer reformas que generen crecimiento económico. De modo tal que cuando vos hagas la reforma previsional, no vulneres los derechos. ¿Me comprendés? Y acá, ¿qué están haciendo? Se están cargando los derechos. Y aparte, yo te explico la locura esta. A ver, ¿por qué, digamos, o sea, va al fondo el gobierno de Alberto? El gobierno de Alberto va porque le vencen 44 mil millones de dólares en los próximos tres años y no tiene la plata y no tiene la voluntad de ajustar y no quiere garpar y le quiere tirar el muerto a otro. Ese es el concepto guzmán de manejo de deuda. No por nada, digamos, hoy tenemos casi 1.700 de riesgo para ahí y los títulos ya están debajo de lo que fueron reestructurados. Es un desastre. Pero al margen de eso, ¿qué es lo importante? Vos para acceder a algo así tenés que ir a algo que se llama crédito de facilidades extendidas. Ahora, ¿el fondo no te da un crédito de facilidades extendidas? Porque sí, vos vas a tener que hacer reformas, ¿sí? Reformas que de repente, digamos, o sea, podrían proponer economistas ortodoxos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay que poner las cuentas fiscales en orden. Entonces, el problema es que no te dan, o sea, no veo en el ADN de este gobierno poner las cuentas en orden. De hecho, el impresentable de Guzmán cree que, digamos, el déficit fiscal se baja... Pero, Gumbane, enfrió el dólar. ¿Enfriar el dólar está bueno? ¿Hay algún costo detrás de esto? ¿Por qué bajó tanto? ¿Cuál es el costo? Sí, pero esto es... ¿A 149 se robó? Sí, pero esto es muy grave. Y hay que entender esto. Porque es absolutamente artificial. De 195 a 149. Sí, hay una cuestión muy grave. Mirá, a ver, la inflación es siempre en todo lugar un fenómeno monetario. Cuando vos emitís por encima de la demanda, o sea, Argentina emite un montón porque tiene déficit fiscal, tiene déficit en el Banco Central, que se llama déficit fiscal fiscal, tiene repudio la demanda de dinero. La gente detesta el peso. A ver, en lo que va del año entraron a la economía 11.000 millones de dólares y el Banco Central perdió 10.000 millones de dólares netos. O sea, hoy el Banco Central tiene reservas netas negativas. ¿Pero no pensabas que iba a bajar tanto el dólar? No, 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 pero esto es importante, porque esto es muy importante. Y además, lo que vos tenés es que te cae el nivel de actividad económica. Todo eso significa que el poder adquisitivo del dinero se tiene que destrozar. Se tiene que destrozar. ¿Algo de esto cambió? No. ¿Y por qué bajó el dólar? Bueno, ahora entonces expliquemos por qué bajó el dólar. Porque todos los factores estructurales que determinan la tendencia, no solo del dólar, sino de todos los precios de la economía... Explícaselo a la señora que está en la casa. Exactamente, va todo para arriba. Sí, bueno, pero este es un tema bastante complicado. Señora, si lo vamos a explicar, fácil. Sí, voy a hacer el mejor esfuerzo. Cuando digo a la señora, digo también a mí. Explícanos fácil. Vamos a ver, ¿cómo sale el contado con liqui, el paralelo? Surge de tomar el precio de los bonos en pesos acá en Argentina, dividido el precio de ese mismo bono en Nueva York, que está cotizando en dólares. Entonces vos tomás el precio en pesos, lo dividís por el precio en dólares que te da, el tipo de cambio. ¿Ok? Y eso es lo que se llama el contado con liqui. Cuando vos te asustás y te querés ir del peso y tenés las restricciones que te pone el gobierno, ¿qué haces? Los que quieren sacar plata legalmente a Argentina. Compran bonos en Argentina, por lo tanto el precio en pesos, ¿qué pasa? Sube. Y venden esos bonos en Estados Unidos, por lo tanto el precio en dólares baja. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tipo de cambio implícito, sube. El contado con liqui sube. ¿Cómo está haciendo el gobierno para bajar esto? Está usando títulos de ANSES, es decir, se está rifando nuestras jubilaciones y está utilizando títulos del Banco Central, ¿para qué? Para venderlos en el mercado argentino para que el precio en pesos no suba. Por lo tanto, te está haciendo bajar, ¿qué? El precio en pesos interviniendo monstruosamente a un costo que puede estar oscilando entre el 15% y el 17% en dólares. Es decir, está poniendo un parche reventando nuestras jubilaciones y a un costo enorme. ¿Es raro que el dólar baje justo cuando llegue al fondo? Es una pregunta muy... No, 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 no. A ver, el gobierno tiene una mala interpretación del proceso inflacionario. Cree que es el tipo de cambio el que determina los precios. Entonces, como eso es un error teórico muy grave, entonces creen que si controlan el tipo de cambio van a poder controlar los precios. Yo te cuento, eso lo hace Venezuela. Hace tres años que tiene hiperinflación. Sí, al margen que en los últimos seis años el Producto Bruto le cayó 70%, que el salario en dólares es de 72 centavos de dólar por día, que tienen 96% de pobres, 80% de indigentes. O sea, esa es la maravilla del modelo que nos quieren llevar. Porque, ¿sabes qué? Ahí sí, son todos iguales, todos pobres. Entonces, la realidad... Ese es el modelo de igualdad que nos quieren llevar todos pobres. Bueno, ese es el modelo que siempre genera cuando vos estás proponiendo esta idea de la igualdad, de la justicia social. A ver, eso fue el comunismo. Vos muy bien mencionabas, y me dio mucha alegría que lo mencionaras. Ayer se cumplieron 31 años de la caída... Prepárenme el tape que lo tengo, de la caída del muro. Ayer, claro, se cumplieron 31 años de la caída del muro de la vergüenza. Cuando ese muro de mierda se cayó, aplastó a los zurdos de mierda. Porque ese modelo fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural. Y además asesinaron a 150 millones de seres humanos con esa idea estúpida llamada socialismo llevado al extremo. Es una locura total. Una locura total. Y ese es el modelo que quieren. O sea, el modelo de la pobreza. Este mundo está totalmente loco. Es más, vos sabés que... Pará, pará que estás recontracaliente. No, ¿a vos qué te parece? Vamos a ver este tape. Ayer hablábamos con Javier. Siempre nos hablamos. Me tira data, le pregunto sobre economía, etc. Yo le pregunto una cosa y él me contesta para que dé una clase de 10 horas. Pero hablábamos de la caída del muro y vos me recomendaste este video y también la canción de Nino Bravo. Claro, la canción libre. Bueno, lo vemos y después nos explicás la historia. 31 años, caía el muro de Berlín. Lo vemos y hablamos de la libertad y de la esclavitud. Yo no la sabía, la escuché un millón de veces, pero no sabía, creo, el significado que tenía acá. Claro, porque la gente no tiene conciencia de la historia del muro. El muro, digamos, que es cuando verdaderamente fracasa el socialismo y el comunismo. Vos sabés que originalmente las dos Alemanias, si bien estaban separadas, vos podías ir de un lado al otro. ¿Qué pasó? En un momento llegó a irse 3 millones de personas del lado comunista al lado capitalista. A partir de eso... 3 millones. 3 millones. El 13 de agosto de 1961 a las 0.30 entran los tanques rusos y cierran los 95 pasos desde la Alemania comunista a la Alemania capitalista, enjaulando a la gente para que no se pueda ir más. Ese fue el verdadero fracaso. El 13 de mayo de 1961 a las 0.30, cerrando los 95 caminos, empezaron a hacer el muro que originalmente era de alambrados de púa. La historia de la canción libre, que es muy fuerte, yo la usaba, por ejemplo, en la apertura de mi obra de teatro, El consultorio Milley, que yo actuaba de economista, hacía de Milley, obviamente. O sea, así que no me pides nada, claro. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es el siguiente. ¿Vos sabés que la canción está hecha en honor a Peter Fetcher, un chico de 18 años que le había quedado la familia del otro lado? Y no tuvo el permiso, no pudo pasar y quedó del lado comunista. Durante un año trata de pergeniar la forma de escaparse, y el 17 de agosto de 1962 intenta escapar. ¿Viste que la canción dice, por su amor por bandera se marchó cantando una canción y estaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó? O sea, él se está escapando, le dan la voz de alto, y obviamente siguió. Entonces, lo acribillan. ¿Pero qué es lo interesante? La canción no lo cuenta. ¿Viste que dice? En un momento de sus pechos flores carmesí brotaban sin cesar. O sea, salía sangre por todos lados. ¿Por qué? La parte de la historia que no se sabe es que él no murió en el instante. Tardó más de tres horas. Y los hijos de puta de los comunistas zurdos de mierda, por eso los detesto, porque odian la vida. ¿Sabes qué? No murió instantáneamente. ¿Sabes qué? Lo dejaron que se muriera de a poco para que la gente se aterrara para no tratar de salir de ese sistema inmundo. ¿Vendés? ¿Y dónde lo aplican? Fracasa. Fracasó en Cuba, fracasa en Corea del Norte, fracasa donde lo aplican, fracasa en todos lados. Es más, o sea, Corea del Norte y Corea del Sur, dos países iguales. Donde está el capitalismo, la sociedad florece. ¿Sí? De hecho, digamos, es el país del futuro, Corea del Sur. Corea del Norte, un desastre. Digamos, vos tuviste Austria y Hungría, ¿no? Que era el imperio austrohúngaro. En Austria, capitalismo. En Hungría tenías el comunismo. ¿Qué pasó? Se hundió Hungría. Es decir, en todos los lugares donde se aplicó eso, generó miseria, generó hambre. ¿Y sabes cuál es el problema central de esto, Viviana? Es que hay solamente dos sistemas. Está el liberalismo y está el capitalismo. Y está el comunismo. Y cualquier solución intermedia es inestable y tiende al comunismo. Eso está en un libro muy lindo de Mises que se llama Intervencionismo, el mito de la tercera vía y se complementa con uno de Hayek que se llama Camino de Servidumbre y que te muestra el caso de la Alemania nazi. Cómo cada intervención deriva en un peor funcionamiento del sistema económico y genera más intervención. ¿Y sabes qué? Cuando el Estado pasa el 50% estás a punto de knockout. ¿Vos sabés que mientras ibas relatando la historia de ese chico que contabas que estuvo tres horas agonizando, obviamente que no se puede comparar el muro de Berlín con nada de lo que está pasando en esta pandemia, pero pensaba en esa cosa de toda la gente que dejó en Berlín de ver a su familia, a sus maridos, a sus hijos, a sus primos, la separación durante tantos años de muchísimos seres queridos. Y no puedo dejar de pensar todo lo que pasó en esta cuarentena, en esta pandemia de la gente que dejó de ver a sus seres queridos. Hablabas de socialismo. Yo pensaba el socialismo siempre lo hace con la tuya, siempre con la tuya. Nunca la revolución la hacen con la guita de ellos. Es siempre con la tuya. Así también la hace una revolución. Con la tuya, con la del otro, no con la mía. Claro, digamos, el socialismo se termina del día que se les acabó el dinero. O sea, ahora, lo que pasa es que los regímenes totalitarios avanzan sobre las libertades individuales y lo tratan de seguir imponiendo por la fuerza, matando gente, matándola de hambre. Pero, fíjate esto, porque es muy interesante. Vos lo que tenés es que justamente esta pandemia lo que generó fue un cercenamiento de libertades individuales. En el caso de Argentina, yo te digo, acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7, inciso acá, lo que hizo el gobierno de Alberto Fernández constituye un delito de lesa humanidad. Porque cuando a vos te restringen, hay un ataque sistemático sobre la propiedad privada, a punto tal que no te podés autosustentar, o sea, que te llevan a la quiebra, o te volvés un esclavo o te morís de hambre. Entonces, ojo, porque esto en algún momento, digamos, ya pasará este gobierno y habrá que demandarlo por esto. Y esto además es muy grave porque están pasando cosas graves en el mundo. O sea, a mí me parece... Lo que pasa con Donald Trump. Claro. O sea, desde el punto de vista de la geopolítica, lo que pasó en Estados Unidos es tremendo. Al margen, que está claro que los demócratas suelen hacer fraude y esta vez es como que se le pasó un poquito la mano. O sea, eso se lo podés preguntar a cualquiera que sepa bien de Estados Unidos. O sea, vos decís que esto es fraude. Sí, claro. Pero, digamos, bueno, de hecho hay, digamos, o sea, un montón de denuncias, o sea, Rudolf Giuliani tiene un montón de casos de Estados Unidos. O sea, pero suponete que frente a la presión internacional y de la prensa en especial y que los demócratas, los republicanos se le corran a Trump y termina, digamos, cediendo ante esta situación. Es gravísimo porque lo peor que te puede pasar es tener un presidente de los Estados Unidos débil, con inclinaciones socialistas en un mundo que es un polvorín, en un mundo que por el tema de la pandemia los dictadores están dispuestos a avanzar, a cercenar libertades individuales y del otro lado está Putin en Rusia, la vocación totalitaria de los chinos y Corea del Norte. O sea, te das cuenta que el mundo, o sea, te diría que casi que la caída de Trump sería poner en peligro a la civilización occidental. Es decir, y además acá festeja, por ejemplo, el triunfo... El establishment festeja el triunfo de Biden. Pero porque son... A ver, este país tiene tantos años de justicia social que... ¿Qué es la justicia social? Es la envidia, el odio, el resentimiento. A ver, originalmente la envidia era un pecado capital. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. Que sepa que es un robo y que eso va contra los mandamientos. Que la envidia, que es la base de la justicia social, ¿sí? Digamos, es un pecado capital y que por más que lo disfraces con un nombre lindo de justicia social es una aberración, ¿me comprendés? O sea, ¿desde cuándo, digamos, la envidia puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el robo puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo el asesinato puede ser algo bueno? ¿Desde cuándo tratar a la gente desigualmente puede ser algo bueno? Jamás, jamás puede ser algo bueno. Entonces, en ese contexto, ¿sí? Digamos, vos, la gente de este país es tremenda, digamos, qué sé yo, y los políticos son de cualquier lado, ¿no? Porque, a ver, a ver, no puedo dejar de preguntarte si no es mucho lo del Papa. No, no, el Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Vos sabías que el Papa impulsa el comunismo con todos los desastres que causó y eso va contra las propias sagradas escrituras. Anda, digamos, al Viejo Testamento, Samuel 8, y te va a decir todas las aberraciones que implica el Estado. Te va a sacar a tus hijos, te va a sacar a tus hijas, digamos, te va a sacar tus mejores campos, te va a sacar a tus burros, te va a sacar todo lo mejor para que te va a esclavizar, te va a ser un esclavo. O si no, podemos ir al Evangelio de San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, cuando da la tercera, digamos, la tercera tentación, el maligno lo lleva a un monte y le dice a Jesucristo que si se pone de rodillas frente a él, le va a dar el poder sobre todos los reinos del mundo, porque ese poder le fue dado. Es decir, los Estados son una invención del maligno. Por eso, cada vez que vos aplicás el socialismo, se hunde, se genera un desastre. Entonces, no tengo ningún problema en decir lo que digo del impresentable que está en Roma. ¿Así? ¿Por qué? Porque promueve la pobreza, promueve el pobrismo, promueve un régimen de miseria. Vos sabés que, además, una de las cosas maravillosas del liberalismo es que promueve el comercio. Y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. O como decía Bertrand de Juvenet, donde, digamos, hay libre mercado, las costumbres son dulces. ¿Me comprendés? Y este tipo promueve un sistema que es una porquería que mata a la gente, que la hambrea. Entonces, digo, ¿cuál es el punto? Este programa es muy intenso todos los días. No hace falta que me lo cuentes. No, no, claro. No, no, claro. Cuando yo me quedo sin palabras es que... Te consta. Te consta. Chicos, cuando yo me quedo sin palabras es mucho. ¿Sos probida? Sí, yo soy probida desde una posición liberal. A ver, ¿cómo es eso? Vuelvo a citar a nuestro máximo referente histórico y probablemente el mejor economista liberal de toda la historia del habla hispana que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Y además, o sea, encima, tengo el privilegio de ser amigo. ¿Cómo define el liberalismo? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Creo que lo dice todo. Y los tres derechos que reconocemos los liberales desde la obra de John Locke es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Si vos vas contra la vida, de nada te sirve la libertad o la propiedad. Entonces, vos, fíjate, y esto vos lo podés ver de distintas maneras. Vos, cuando levantaste el video, que es maravilloso, porque hay algunos imbéciles aún en las filas del liberalismo que dicen, no, bueno, pero Ayn Rand decía, me importa un rábano lo que decía Ayn Rand porque cuando Ayn Rand dijo esas cosas no existía la ecografía. Entonces, digo, ¿qué me importa? O sea, hoy la ciencia sabe que la vida comienza desde el momento desde la concepción y además, por lo tanto, digamos, y cuando se da eso hay un ser totalmente distinto, con un ADN distinto, con todo distinto. Como vos muy bien y sabiamente decías en la mesa que sos vos y otro ser. Entonces, vos podés tener todos los derechos que quieras sobre tu cuerpo, pero no sobre el que está adentro. A título de qué, ¿cómo se defiende el que está adentro? O sea, el aborto, de hecho, es un asesinato si programado por el vínculo, donde el que está adentro no se puede defender. O sea, ese es el eje central. Pero no solo eso, o sea, lo podés defender desde la matemática. La vida es un continuo, ¿me entendés? Entonces, si yo te interrumpo la vida, en algún momento te morís, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? No hay semana 12 menos un segundo más un segundo. Si la interrumpís, se muere. Es decir, todos acá tenemos semana 12 y algo, ¿me entendés? Te lo paso con un ejemplo para que se note bien. Un poco segundos. Suponete lo siguiente, yo te invito a ir en mi avión, si supongamos que lo tuviera, te llevo a Roma, a Roma. Hacemelo bien corto, que así te... Bien, exacto. Entonces, vamos en el medio del viaje y en el medio del Atlántico. ¿Sabes qué? Se me ocurre, voy a ejercer mi derecho de propiedad sobre el avión y no quiero que estés. Te echo. ¿Qué va a pasar? Te morís. Sería un disparate, sería un asesinato. Eso es el aborto. Gracias, mi ley.